qué rollo raza no videito rápido para mostrarles la ubicación del detonador aquí en la universidad ojo algunos aparecen 23 ubicaciones diferentes esta es una ubicación que me salió a mí sí aquí se las voy a dejar y hay que acercarnos ahí viejos y detonarlo como ven ahí está enfrente ahí ya no lo había visto bien pero ahí está la mesita la mano se acercamos y lo detonamos ahí está viejos cualquier cosa